Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extrañidos y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperemos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni te hable de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a deberas Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise pues jamás Volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes lo dejé Tú no sabes pero yo te lo diré Eres mala de a deberas Y te juro desde ahora no volver A meterme con cualquiera Y te juro desde ahora no volver En la plaza En la plaza ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pío una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer Yo me quedé llorando Yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla La medalla mire No Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra Ay La que yo quise ayer Era del signo Libra Ay Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la basura Ay La medalla La medalla mire Era del signo Libra Ay La que yo quise ayer Era del signo Libra Ay Es lo único que sé Si como dice una vieja canción Este es el último brindis De un bohemio por una reina No sientas pena por mi Ya encontraré donde ir Por una herida más en el alma No voy a morir Tú que eres nido de sedas blancas Y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar Allí en cualquier cielo Oye esa puerta a cruzar Oye empezar a olvidar Conozco Conozco el remedio perfecto Que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas Que comprenden la vida Que no hacen preguntas Ni remueven la herida Ahí se llora de alegría Ahí se ríen de dolor Tú que eres nido de sedas blancas Y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar Allí en cualquier cielo Oye esa puerta a cruzar Oye empezar a olvidar Oye empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas Que no hacen preguntas Donde frente a los pasos Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas Que comprenden la vida Que no hacen preguntas Que no hacen preguntas Ni remueven la herida Ahí se llora de alegría Ahí se ríen de dolor Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte La puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé Me quedé triste En el lugar en que antes Tú estuvieras Solo quedaba un mundo De tinieblas Nunca comprendí Por qué lo hiciste Que en el fondo de mí Mi amor gritaba Que no ibas a partir Que te quedabas Más mi loca esperanza Susurraba Que no ibas a partir Que te quedabas Nunca comprendí Por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Capilando Intentando encontrar Ese motivo Que te hizo desistir De mi cariño Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Por qué lo hiciste Si era un amor Por qué lo hiciste Por qué lo hiciste Por qué te fuiste Mi amor Chiquitita Y me quedé en mi lecho Chiquitita Por qué lo hiciste Si era un amor Por qué lo hiciste Por qué lo hiciste Nunca comprenderé Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más mentiras Ya no quiero que me digas Que me quieres Que me quieres Que me extrañas Y después Que siempre no O me cumples O te largas Y te digo esa palabra Porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado Porque de pronto Porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas Me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas Saca pronto la libreta Y toma nota de la parte A donde te voy a mandar Te me vas a mentir Te me vas a mentir A la calle A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso Seguirte aguantando Y no quieres Que vuelvas Ya mi corazón Te me vas a mentir A la calle Conmigo Ya todo se acabó Y no intentes Volver A engañarme Ya no creo En nadie Menos En tu amor Ya no voy a mentir Amor En tu amor Y recuerdo que decías Que sin mí te morirías Que era el único y primero Que entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía? ¿Cómo era que te creía? Si todo el mundo sabía Que conmigo no jugabas antes Pero ahora ya no Te me vas a mentir Te me vas a mentir A la calle A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso Seguirte aguantando Y no quieres Que vuelvas Ya mi corazón Te me vas a mentir Te me vas a mentir A la calle Conmigo Conmigo ya todo se acabó Y no intentes Volver A engañarme Ya no creo En nadie Menos En tu amor La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos Para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le da Pide una medallita Con el signo de libra Y yo queriendo Que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien Se ve bien en su pecho Que dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regalé Era del signo libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla Mira dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla mire Estoy arrepentido De haberla confundido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Y eso viene Quiero tirarlo Se va a manchar Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla Mira dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura Ay, la medalla mire Era del signo libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla Mira dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura Ay, la medalla mire Era del signo libra Ay, la que yo quise ayer Buen día Cualquier Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Te dañaron papá No me acuerdo de ella Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdieras tu amor Ya me acabé Dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Tiene lo prohibido No puedo echar sus besos Al olvido No me puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto Aquel con quien comparto su cariño Más me pierdo por su querer De mí se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Que lleven tus amores a la vez El mío porque vive usted con él Y al otro está matando Por su porte de infiel Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quien De día sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quien De día sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer O conmigo amanecer O conmigo amanecer Yo sé que está casada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!